y laida de sanda por las cabañas de la base campismo cajo babo su llamado fue el pasado 15 de abril para prestar atención a los contactos de casos confirmados por kobe 19 no me cogió de sorpresa ya tenía todas las condiciones creadas porque me tenía un previo aviso con su sabia ha atendido a 40 pacientes de los municipios baracoa y maicí esta visión para mí tiene un valor extraordinario porque es algo novedoso para cuba y para el mundo y por la importancia que tiene no importa la hora de lo que tengamos no importa en cuanto tengamos que trabajar lo que interesa es que los pacientes salgan con vida ella no le tema nada junto a sus cuatro compañeras se sacrifican aún pensando que en casa ha dejado a lo más sensible de su vida lo que sí duele dejar a la familia yo por ejemplo tengo mi mamá que tiene una insuficiencia venosa periférica bastante comprometida es una hipertensa crónica tengo la virtud de tener un hijo ya de 21 años cursa el cuarto año de medicina ellos me apoyan en cada tarea que me encomienda la revolución y el sistema de salud y laida ven esta misión la más importante de su vida a la hora que me llaman para el lugar que sea hay laida para siempre y lo importante es salvar la vida del paciente que aquí nosotros los cubanos somos una sola familia un solo país para cuba y para el mundo es un inmiense de pura cepa con corazón humilde y una grandeza que de por sí cura y alegra a quienes caen en sus manos convierte en milagro karel ruénez y miguel reyes sistema informativo de la televisión cubana